Bienes Comunes, segunda parte. ¿Qué amenazas enfrentan los bienes comunes? ¿Contra qué hay que defenderlos? Yo creo que las amenazas que son sin duda crecientes han sido continuas. Tenemos las amenazas históricas del proceso colonial de despojo. Logramos recuperar una parte muy importante de lo que teníamos durante el periodo colonial. Tenemos que pensar que ya al final del periodo colonial se hablaba de las repúblicas de indios por todo lo que se había podido recuperar, no solamente tierra, no solamente pedazos de tierra reconocidos por la corona, sino formas propias de ser y formas propias de vivir y formas propias de gobernarse que se reconocían por parte del sistema colonial. Todo esto lo perdimos en el siglo XIX. Tenemos que reconocer que esa famosa segunda transformación, la de Benito Juárez, fue la que sienta las bases para todo lo que perdimos en el porfiriato. Le tocó a un presidente indígena desconocer nuestra realidad comunal, nuestra posesión comunal. Desconoce, igual que lo de la iglesia, desconoce la posesión comunal. Y tiene en la cabeza, como muchos otros mexicanos del elite, la obsesión del modelo de la pequeña propiedad norteamericana como modelo que debe establecerse aquí. Aquí lo que está diciendo como aspiración liberal es que cada uno de los miembros de una comunidad sea un pequeño farmer, sea un pequeño granjero individual. Esto es culpa de don Benito, de las leyes de reforma. Durante Porfirio Díaz se producen los deslindes que despojaron a los indios de todo lo que tenían. Y para el final del porfiriato, 1% de la población poseía 99% de la tierra. Así se hace la revolución. La revolución es recuperación de lo que llamaban entonces los ejidos, que eran los ejidos del tiempo de la colonia. Yo quiero subrayar este elemento porque creo que tiene un elemento importante actual. Cuando los españoles llegaron aquí, vieron la complejísima red de regímenes comunales que aquí había, y algunos dijeron, son como nuestros ejidos, ejido en España, y la palabra viene de éxito, salida, y era el terreno a la salida de los pueblos en la España del siglo XVI. Era algo muy diferente a nuestros regímenes, pero como que parecía, era un terreno que usaban en común los campesinos individuales de España. Entonces dijeron, son como los ejidos. Cuando los pueblos empezaron a dirigirse a la corona española para reclamar sus propios espacios, sus modos de vivir, dijeron, queremos que nos devuelvan los ejidos, porque es la palabra que ellos podían entender. Y quedó la palabra ejidos para referirse a su espacio comunal. La revolución mexicana empezó hace 100 años como recuperación de los ejidos, de esos ejidos, no los ejidos que inventaron, como una forma de combatir los ejidos propios nuestros. De hecho, aunque los constituyentes estaban rodeados de campesinos indígenas armados, que estaban dispuestos a defender lo que eran, no querían reconocer lo que ellos eran. No querían reconocer lo que pedían, que eran, de nuevo, sus maneras de vivir, sus espacios comunes, sus posibilidades de vivir como una comunidad. Y entonces, cuando se reivindica la tierra para la nación, se reconoce que la nación, es decir, el gobierno, la burocracia, puede crear la propiedad privada, crear los ejidos, ese invento nuevo, ese invento que dicen es para que suelten el fusil, lo sustituyan por el arado, pero después se convierte en otra vez ya normal como propiedad privada, y de paso, como tercera forma de tenencia, reconocer las posesiones originales, las de quienes estaban antes de la creación del Estado. Quiero sobrellear un elemento que no siempre se toma en cuenta. Todos recordamos al general Cárdenas, al presidente Cárdenas, que reparte la tierra, que entregó la mitad de la tierra disponible del país a los campesines. No repartió una sola hectárea, es decir, no reconoció una sola hectárea de posesión indígena. No sabían cómo hacerlo, decía. Pero más bien era el espíritu del presidente Cárdenas, como el de hoy, que decía no se trata de indigenizar México, sino de mexicanizar a los indios, es decir, quitarles a los indios lo indio. Entonces es una negación constante de las élites, de todas, de la izquierda, derecha, centro, arriba o abajo, todas las élites que niegan esta condición comunal que tenemos. Y es la que a pesar de todo defendemos en el año 2019, en el año 2020, en el siglo XXI, es el siglo de recuperación de lo comunal, como forma de existencia. Estamos amenazados no solamente por el capitalismo, sino por el poscapitalismo. Este modo de producción se volvió modo de despojo y está despojando todo lo que encuentra a su paso, despojándolo para destruirlo. Tenemos una amenaza real. Y aquí yo quisiera decir que entre nuestros pueblos, en mi experiencia, no se usa la palabra territorio para referirse a lo propio, a lo que se tiene en común, donde se utiliza el bien comunal, se utilizan las palabras relativas a la madre tierra. Pero usamos la palabra territorio inmediatamente cuando está amenazada. Por eso ahora usamos tanto la palabra territorio, porque la amenaza es muy fuerte, la amenaza es permanente. Son sobre todo fuerzas económicas en que el aparato político está al servicio de estas fuerzas económicas. Y pues vamos a defender algo que no es nuestro. Por ejemplo, hay que defenderlo de minas, de todo lo que nos vengan a imponer otros invasores que nos quieran invadir. Por eso es importante estar unidos en estos bienes comunes para que podamos tener fuerza en defenderlo. Bueno, las amenazas actualmente, creo que desde que inicia la privatización de la tierra se empieza a visualizar como una fragmentación en los territorios. Primero con la justificación de tener control sobre un espacio en particular, pero en realidad es una amenaza que hemos vivido en los últimos 40 años de manera más intensa en los pueblos. Primero empezaron con las tierras, luego actualmente están con las semillas, la privatización de las semillas, el control, el registro, la certificación también es una amenaza. El tema, por ejemplo, en mi comunidad de repente se escucha que llega gente de fuera, algunos dicen que vienen japoneses, que preguntan sobre algunas plantas medicinales y que una vez que saben para qué se utiliza se llevan el conocimiento. Entonces eso también se me hace una amenaza muy grave porque finalmente buscan patentar, buscan privatizar y no les importa si es algo que la gente de las comunidades ha usado por generaciones. Estos saberes se han estado transmitiendo de generación en generación hasta que llegaron a nosotros y es lamentable que a veces incluso por dinero se pongan a disposición de los privados, de la iniciativa privada. Digamos que en esta etapa del capitalismo donde no hay ninguna regulación o toda la regulación ambiental legal, incluso la academia está en función de que es posible convertir los bienes comunes en recurso, en recurso económico. ¿Por qué es un recurso? Porque se puede recorrer a él varias veces. Por ejemplo, todos los servicios ambientales que se llevan de manera natural como el ciclo del carbono, el ciclo del hidrógeno, el ciclo hidrológico, toda la reproducción de la biodiversidad y en sí que sucede de manera normal, a veces en interacción con los pueblos o no con interacción con los pueblos, pero sucede. Entonces lo convierten en recurso. Por ejemplo, el servicio ambiental lo pueden vender varias veces como se vende un paisaje en una playa o en una sierra bonita, en la Tarahumara. Se vende el paisaje incluso con la gente y entonces ese recurso escénico o panorámico se vende muchas veces. Igual quieren convertir los bienes comunes en recursos que se pueden utilizar o sacrificar por la visión de los pueblos, por la visión del desarrollo industrial, la minería, todas las nuevas minerales o materiales que se utilizan para los aparatos nuevos de comunicación y todo esto, para la industria, para la movilización. Entonces hay que defenderlos de industrias extractivas, como la minería, la industria petrolera, también sobre la agricultura industrial extractiva, industrial, por ejemplo, todas las plantaciones de soya, de transgénicos, no solamente es un ente biológico que puede afectar la biodiversidad local, sino que se expande extrayendo recursos del suelo, del agua y también dinámicas de la conservación. Entonces hay distintos actores, la mayoría de los actores de fuerzas financieras internacionales o algunos estados, pues tienen el poder para modificar leyes, para invertir, para financiar y para apoderarse de esos bienes comunes. Hay actores locales como quizás estados o algunas empresas o algunos proyectos nacionales que también pueden afectar a los pueblos. Y hay un actor principal, los pueblos que viven directamente con la tierra a través de sus relaciones de agricultura, de forestal, ganadera, acuícola, que para poder subsistir tienen esa relación íntima con la tierra. Y están ocupando casi la mayor parte de sus bienes comunes. Digamos que no hay desiertos, montañas, acaguales, lagunas, costeras, bosques, selvas, sin pueblos. Ya no hay como se pensaba en el siglo XVIII que había lugares baldíos y que había que declarar a nombre del rey esta tierra o que había que inventariar, como todos los ilustradores y los naturalistas del siglo XVI hasta la fecha. Ya se llaman de manera diferente. Que hacen la prospección o la bioprospección y la organización de eso. Entonces hay actores principales en esta relación de los bienes comunes que son los pueblos originarios o los pueblos pescadores, artesanos, que viven en esos lugares. ¿Por qué? Porque no solamente defienden el concepto de bienes comunes como una generalización que no abarca todas las particularidades, sino que tiene que ser la defensa de sus derechos territoriales, de preservar las condiciones para poder vivir siempre, ¿no? Pues defenderlos sería contra los que, con los que no tienen derecho a nuestras decisiones como pueblos. Gente de fuera, gente extranjera, no permitiríamos que entraran a tomar decisiones de los bienes comunes que tenemos ahí en los pueblos, en el pueblo. Continuamente están amenazados. Podemos hablar de una amenaza que es histórica, que tiene que ver con esa resistencia de los pueblos a permanecer con sus modos de vida, con sus modos de organización interna, en contextos políticos y económicos de dominación y de exclusión, que pasan por mecanismos de control y de despojo que tienen que ver con la imposición de otros modos de entender la vida, de otros modos de pensar el territorio y que les van poco a poco despojando de esas capacidades con que cuenta una comunidad para poder responder a la vida diaria. Y defenderlos, por ejemplo, de gente externa que venga de fuera a querernos imponer algunas leyes o querernos privatizar algunos recursos como puede ser el agua, el monte, el corte de leña o algún otro acuerdo que nosotros tengamos que gente externa quiera venir a quitarnos ese derecho. Entonces es muy importante tener buenos acuerdos junto con las asambleas, los comisarios, comisariados, ejidales para tener esos buenos acuerdos y tenerlos por escrito, porque así también le da un valor más grande a que solo tenerlos de palabra. Principalmente las externas, los programas que intentan entrar de repente de manera disfrazada a hacer un uso primero, pero bajo consecuencias a veces que no son tan explícitas o que traen encubierto cosas como el despojo de territorios. Eso es algo latente, que la comunidad al menos se preocupa en analizar bien lo que entra a la comunidad, porque puede también representar un síntoma de riesgo como ha pasado en otros territorios a lo largo y ancho del mundo. Hoy en día una gran amenaza es el cambio climático, que más bien ya es una crisis climática que nos tiene al borde del colapso y que a su vez está creando muchas crisis, podríamos decir, socioambientales. ¿Cuál es la raíz de estos problemas que nos tienen confrontados a una situación muy complicada ya como humanidad y como planeta Tierra? Pues yo diría que es el mismo sistema capitalista global que está arrasando con precisamente toda cualquier idea de bien común. Todo marcha hacia la privatización, el despojo de tierras, de semillas, la privatización del agua, de los bienes comunes en general. Y en esa amenaza cada vez más exacerbada nos encontramos hoy en día. Y entonces se deben de defender contra acuerdos que vienen de fuera, que están pensando en cambiar los espacios comunes por otros espacios, o que los están pensando en explotar, o que están pensando en privatizar los espacios comunes. Contra eso se tiene que defender. Hay dos lugares que según ya han ido helicópteros por allí a ver esos lugares y según dicen que quieren sacarla pues, pero la gente pues ya se dio cuenta, no quiere, ya fueron a poner marcas a donde van a sacar esas cosas y no quiere. Por una parte pues por lo mismo de que nos va a dejar pues bien contaminado por otro lugar donde según hay otra mina que también ya van a poner banderillas y nos perjudican con el agua, nos van a contaminar el agua y la gente no quiere eso. La gente protesta pues que si van, no van a permitir, pero no sabemos más adelante ¿qué vaya a pasar? La expresión de las comunidades se plasma a través de estos bienes comunes y estas expresiones tienen diferentes formatos, desde el uso de la palabra, la lengua, la fuerza de la comunicación que tienen al interior de las comunidades, expresa también un poder político en torno a las autonomías y en torno a esta manera de custodiar estos bienes colectivos, bienes comunes y esto hace que se ponga un reflector sobre de estos espacios para quienes quieren controlar geográfica, política, económica y socialmente a estas comunidades porque ellos son los guardianes de estas semillas, de estos bosques, de estos montes, de estas aguas, pero también de la palabra, de la expresión de la cultura que hemos dicho garantiza la identidad. Entonces, la amenaza más fuerte es, desde mi perspectiva, contra el pensamiento y contra la palabra de estas comunidades porque rompiendo ese tejido es más fácil llegar al despojo de estos territorios y por ende a la disolución de estos bienes comunes. A veces decimos que puede ser de agentes externos, de personas ajenas, pero a veces dentro de la misma comunidad hay esa dificultad, esos problemas en mantener esos bienes comunes, esos espacios y que eso dificulta que se hagan varios procesos en las comunidades. Básicamente las podemos nosotros enmarcar en el engrosamiento del capital del mercado, en la mercantilización, podríamos agruparlas en la industrialización, en el ultraprocesamiento de los alimentos, pero también en estas negociaciones que encarecen los alimentos sanos o que simplemente los desaparecen del paisaje y que obligan a las personas a buscar el sustento en otros lados. También quiero decir que las amenazas recientes casi todas caen en las categorías de los megaproyectos. Entonces, cualquier megaproyecto que nosotros podamos identificar en el territorio termina vulnerando los bienes comunes que hacen una alimentación nutritiva sana y suficiente. Personas ajenas a la comunidad que quieren tomar parte de esos bienes, que si no se tienen acuerdos formales en las comunidades y que se respeten, pues sí pueden atentar hacia esos bienes comunes, hacia el agua, hacia a lo mejor los recursos naturales. Mismo el cuidar también, el proteger en este tiempo las mismas semillas, todo lo que se cultiva y lo que se siembra, también es un bien común que se protege en las comunidades, que se conserva y se cuida porque son herencias de los abuelos. Entonces, también eso se tiene que cuidar, que se tiene que proteger de las grandes empresas que en algún momento quieren apropiarse de las semillas y hacerlas propias, aunque realmente pues nosotros conocemos la importancia y el sabor de tener una semilla de la comunidad nativa y también pues que es de ahí y que solamente ahí es de donde se debe de conservar y cuidar las familias, a nivel de familia se tiene que cuidar los recursos a nivel de comunidad y por qué no a nivel de región hacia otros intereses ajenos a esos recursos que es donde a veces quieren apropiarse. El agua ha sido un instrumento y digamos muy fundamental en esto de los recursos de bienes comunes porque en algún momento pues el que venga alguien a contaminar que es ajeno a la comunidad o que vengan a establecerse empresas o también a instalar en ocasiones en la parte de la agricultura invernaderos y todo eso pues se están dañando a nuestros bienes comunes entonces pues de eso debemos de cuidarlos tener acuerdos en las comunidades que se establezcan y que eso sea como una llave para que no dejen pasar a tomar parte de nuestros bienes comunes. En Oaxaca tenemos sobre todo las tierras concesionadas a la minería esta es la forma actual de la principal amenaza fueron antes extensiones en Oaxaca realmente recuperamos nuestra tierra toda 85% de la tierra tiene forma comunal en Oaxaca 100% de nuestros bosques tiene forma comunal en Oaxaca lo hemos recuperado en una lucha muy muy clara muy permanente muy exitosa y ahora la amenaza la amenaza que tenemos como muy grave en la actualidad es la amenaza de las concesiones que se han entregado donde parece que 40% del territorio de Oaxaca ya está concesionado a empresas mineras y por eso tenemos multitud de organizaciones de defensa del territorio porque ahora nuestra tierra lo común se convierte en territorio para defenderlo para defenderlo de esta amenaza para mantenerlo en nuestras manos y para impedir que lo destruyan estas corporaciones y para ti que amenaza a los bienes comunes oaxaca y para ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video